Uy, 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 pelusos, pelusos, esto está cada vez más difícil, ya veo pillis por todos lados, uy, 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 pelusos, 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 eso está difícil, 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 uy, 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 oigan, ¿vieron eso, pelusos? Este, la blanca, uy, uy, pasa, pasa, peluso, peluso, ¿qué pasa? Uy, 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 no, 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 no. Amigos pelusitos, ¿cómo están? Yo soy su amigo El Peluso y quiero comentarles que en la nueva actualización de Pidgey ya sabemos que está el modo enjambre, a mí me ha gustado bastante ya que supone un reto bastante, bastante bueno, además de que cada vez de que logramos pasar un mapa nos dan 100 monedas de Pidgey, eso fue lo que ya me comentaron por ahí en los comentarios del video pasado. Entonces vamos a tratar de pasar este nuevo modo, pero ahora en alguno de los libros de Pidgey Book Dogs, ¿qué les parece, pelusos? La verdad es que sí está muy difícil, yo la verdad no encuentro la manera tan sencilla de pasarlos todos de un solo, de una sola, de una sola tirada, pelusos. A ver, ya vimos cuáles son los mapas del capítulo número 2, creo que de los más difíciles puede ser... Vamos a intentar qué les parece el primero, a ver, templo, bueno, pues el templo no, los puso ya de manera automática, pelusos. Ya con el templo nosotros ya tenemos esto, uy, 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 me puso bot, yo no quiero bot, yo no quiero bot, me hago para atrás. Amigos pelusitos, quiero presentarles un dibujo que me mandó mi amigo Violeta, antes que nada si quieren mandarme más dibujos de este tipo solamente tienen que hacerlo a través de Instagram. Muchas gracias, y ahora sí, vamos por el capítulo número, pelusos, porque el capítulo 1 a mí me gusta bastante. Vamos a ver qué tal nos va en este nuevo modo, ahora sí. A ver, vamos a poner el modo, aquí ya no me aparece el modo enjambre, qué barbaridad, pelusos. Pero yo lo coloco aquí en el admin y vamos a ver cómo nos va. Listo, pelusos, vamos a empezar. Estuve leyendo también por ahí en los comentarios de que este modo no era exactamente como para novatos, como para noobs. Pero yo estoy convencido de que practicando bastante pelusitos, ustedes también pueden pasar este modo que la verdad es que sí es muy, muy difícil. Justamente por eso es de que me ha gustado bastante. A ver, vamos a intentar escapar de este capítulo 1, seguramente ya todos lo conocen, ya todos lo tienen en la mente. Y vamos a intentar pasar. Ya viene la primera P.I.G., que es de las más difíciles. Porque normalmente la primera P.I.G. tiene como más velocidad que las demás. A ver, vamos a abrir aquí. Y listo, ahí está abierto esta primera. A ver si no están aquí las tijeras. Sí, aquí están las tijeras luego luego. Perfecto. Uy, ahí está Rush. Rápido, corro antes de que Rush me vaya a dar una tunda. A ver, le voy a cerrar aquí la puerta. Sí, de hecho Rush es como más rápido aquí. Pero bueno, no importa pelusos. Nosotros vamos a intentar hacer nuestro mejor esfuerzo para que no nos terminen por dar una tunda. Llevo ya aquí la llave color azul. Esta llave color azul me parece que abre aquí. Sí, miren, si abre aquí. Perfecto. Y llave color verde. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. Este Rush casi me termina dando aquí una verdadera paliza, pelusos. Recuerden que van como que más rápido. Entonces, nada más no hay que perder aquí la calma. Ah, miren, aquí está la llave roja. Que es justamente una de las que estaba buscando. Hay que ser que de ese Rush todo loco. Yo mejor vengo de este lado. Rápido, rápido, rápido. Uy, 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 uy. Y no tardan en aparecer la nueva P.I.G. Uy, sí es Torch. Vean. Ahí está Torch. Uy, 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 pelusos. Ya hay aquí dos P.I.G. Tengo que apurarme. Rápido, quito esto. Tengo que ir por el trapeador. Y aquí el problema, pelusos, es de que entre más tiempo nos tardemos, más complicado es poder pasar el mapa. Y eso, la verdad es de que es un verdadero problema. Porque si no podemos pasarlo rápido, nos dan una tunda, pelusos. Listo, a ver, tengo ya... Ok, ahí está la llave blanca. Voy a agarrar esta pila para que Doggy me pueda ayudar. No esté ahí nada más echando el chacoteo, pelusos. Bueno, a ver ya. Toma, Doggy. Rápido, dale una tunda, Rash. Perfecto, pelusos. Listo, vamos por el trapeador. El trapeador que está aquí arriba. Excelente. Agarra el trapeador. Ahí está, listo. Nada más ahora hay que tener cuidado porque Torch anda por ahí. Anda merodeando. Y no tarda en salir la nueva Piggy, pelusos. No tarda en salir la nueva Piggy. Yo la verdad no sé qué esperar. No sé muy bien. Uy, es la abuela. Es la abuela. Yo creo que es la abuela. Ya ni sé qué es. Ya ni sé qué personajes meten, pelusos. Listo, a ver, ya quito esto. Y a ver aquí qué hay. Nada más está el número 4. Por mi modo. Esto y ahí. Oh, ok, 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 ok. Necesito aquí la llave color verde. A ver si la alcanzo a agarrar rápido. Uy, sí, apenitas, pelusos, apenitas. Le voy a cerrar aquí rápido la... Ahí está, listo, ya se la cerré. Pensé que no iba a alcanzar a llegar. Listo, a ver, ya tengo aquí esto. No estoy muy seguro cuál va a ser ahora el nuevo Piggy. Ya tengo aquí yo esto. Uy, 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 uy. Viene Torch, viene Torch, viene Torch. Uy, 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 uy. Casi me encierran, pelusos. Casi entre los tres me encierran. A ver qué puede hacer, Dobby, contra estos tres Piggy's. Le voy a dar aquí la pila porque ahora sí, aquí sí que necesitamos la ayuda de nuestro compañero. De quien nos esté apoyando. Listo, a ver, voy a agarrar aquí la llave color amarilla, pelusos. Y ahora sí, tengo que abrir la que está hasta acá. Si mal no recuerdo. Sí, creo que es la que está hasta acá. Ya seguramente salió otro Piggy, pelusos. A ver ahorita cuál es. Espero que no sea uno muy difícil. Yo realmente lo espero porque aquí ya la cosa... Uy, es esa cosa verde que ya como les cambiaron los colores, pelusos, me cuesta trabajo poder ver quién es quién. Listo, a ver, ya tengo aquí un desarmador. A ver si el desarmador nos ayuda rápido a salir de aquí. Uy, uy, uy. Y no sé dónde está Torch. No sé dónde está Torch. Espero que no nos haga mucho daño. A ver, voy a tener que abrir primero de este lado. Uy, uy, uy. Ahí necesitamos el número cuatro. Ese es el número cuatro. Listo, que se abra eso. Que se abra eso. Que se abra eso, pelusos. Uy, y ahora... Uy, 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 uy. Es el número ocho. A ver, le rebajo. Ocho. Y en el otro es cuatro. Uy, uy, pelusos. Tengo tres Piggy aquí. Esta la puedo bailar todavía fácilmente. Ahí viene Torch. Y seguramente ya está viendo otro nuevo Piggy, pelusos. Uy, 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 uy. Estoy en problemas, estoy en problemas. Estoy en problemas, pelusos. No, no, no estoy en problemas. Logro salir. Hay que se quejen todos ellos. Le voy a decir aquí a mi amigo Doggy que logre ayudarme. Y seguramente ya salió un nuevo Piggy, pelusos. Pelusos, eso está muy difícil. Conforme vamos avanzando, se va complicando cada vez más. A ver, ya le dieron ahí una tunda a alguien. ¿De este lado no hay algo? No, creo que no. Hay que colocar el código. Ya teníamos ocho. El otro era cuatro. Y tenemos ahora que abrir. Y el otro código está aquí. Cinco. Es cinco. Es cinco. Y cuatro. Listo, pelusos. Uy, no sé, no sé cuántas Piggy ya hay. Aquí en el mapa. A ver, tengo que colocar aquí el número cinco. Rápido. Colócate. Dos, tres, cuatro, cinco. Y aquí es cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uy, 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 uy. Apenitas, pelusos. Ok. Ya vi. Ya vi. Digo, qué bueno. Me sirvió para ver cuál era el siguiente. Me sirvió para ver cuál era el siguiente. Les voy a cerrar aquí la puerta. Que se queden. Hay que se queden. Hay que se quede eso. Uy, 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 uy. Necesitamos las tijeras, pelusos. Las tijeras las dejamos hasta acá arriba. Uy, ahí está Doggy. No creo que ahorita nos pueda hacer como de mucha ayuda. A ver, agarro las tijeras. Y ahí viene Rush. Es que les digo, ay, Ship. Vean, ahí viene ella también, Ship. Uy, vienen un montón, pelusos. Vienen un montón de Piggy's. Y aparte, Rush es el más rápido de todos. Este modo de enjambre, la verdad es que está muy, pero muy difícil. Uy, 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 uy. Torch casi me sorprende. Y no dudaría de que ya viene por ahí la nueva Piggy. No dudaría de que ya viene por ahí la nueva Piggy. Rápido, tenemos que avanzar, pelusos. Tenemos que colocar primero las tijeras. Hay que colocar las tijeras, pelusitos. Listo. Luego el trapeador. El trapeador que no recuerdo dónde lo dejé. Uy, ahí viene Ship. Uy, 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 uy. Pelusos, pelusos, pelusos. Esto está loco. Esto está loco. Esto está loco. Esto está muy loco. Rápido. Uy, uy, uy. Ahí viene Torch. Uy, 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 uy. Rápido, que se cierre. Ya no alcancé a cerrar, creo. Uy, no lo alcancé a agarrar, pelusos. Uy, esto está cada vez más difícil. Esto está cada vez más difícil, pelusos. Tengo que lograr pasar aquí esto. Les voy a cerrar ahorita aquí la puerta. Hay que se queden. Uy, 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 uy. Pelusos, pelusos. Esto está cada vez más difícil. Ya veo Piggy por todos lados. Tengo que lograr agarrar el... El... Rápido. Ya lo tengo. Ya lo tengo. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Tengo que seguir dando la vuelta. A ver si no me intentan por aquí. Uy, ahí está Torch. Ahí está Torch. Les cierro ahí las puertas a estos. Uy, 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 uy. Pelusos, me dieron. Oye, está muy difícil, eh. Ya empezamos de nuevo, pelusos. A ver cómo nos va en esta nueva oportunidad. Les digo que está muy difícil. A ver si en esta nueva logramos escapar. Listo. Aquí está la llave color roja luego, luego. Muy bien. Y vamos a abrir rápido aquí todo. Entre más rápido logremos hacer los mapas, pelusos, va a ser mucho mejor. Como sea, Rash, pues ahí está. Nos va a intentar dar una tunda como es debido. Va a aparecer, de hecho, ahí. De una manera muy rápida. Ahí está. Ya, seguramente ya apareció. Y ahora, pelusos, debemos de ser más cuidadosos. Porque no estamos seguros cómo se van a ir dando las cosas. Listo. Ahora necesito el trapeador. Ya no me recuerdo dónde estaba el trapeador. Ah, ya me acuerdo dónde estaba el trapeador. Uy, 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 pelusos. Uy, 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 uy. Pelusos, pelusos, pelusos. Eso está difícil, difícil, difícil. Uy, 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 uy. Oigan, ¿vieron eso, pelusos? Ah, esto está súper loco. Tengo que lograr agarrar el trapeador. El trapeador, si mal no recuerdo, lo dejé de este lado. Y voy a tener que agarrar esto rápido. Listo, listo. ¡Uh! Pelusos, ¿vieron eso? Ni por un lado ni por otro me quieren dejar pasar. Uy, uy, uy. Ya tengo aquí el trapeador. El trapeador. Y después me falta el desarmador. Que, si mal no recuerdo, lo dejé ahí rápido. Para que no tenga yo que estar dando tantas vueltas. A ver, el trapeador. Rápido lo coloco. Yo creo que sí alcanzo a salir. Perfecto. Y, uy, es que Rash es muy rápido, pelusos. Uy, uy, uy. Vienen aquí, ya vienen aquí todos. Uy, 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 uy. No, 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 no. Uy, pelusos, esto es súper loco. Ok, ok. Les voy cerrando las puertas. Para que no me quieran dar una tunda. Y rápido hay que utilizar el desarmador. Y aquí está ya la puerta. La llave color. Este, la blanca. Uy, uy, uy. Pasa, pasa, peluso, peluso. ¿Qué pasa? Uy, uy, uy. No, 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 no. No, pelusos. Pelusos, fallí de intento. Voy a intentarlo una vez más. Pelusitos, ya por fin lo vamos a lograr. Se metió conmigo mi amiga Clarice. La verdad es que es una gran ayuda. Digo, no es el mismo mérito que hacerlo solo. Porque pasar un capítulo solos, la verdad es que es muy, pero muy difícil. De hecho, la vez pasada tampoco lo había logrado solo. Por ahí me habían también ayudado. Pero bueno, ya estamos aquí a punto de acabar este primer capítulo del libro número 2 de Piggy. Ya nada más tengo que ir por un par de cosas para ya poder terminar esto. Ya, nada más me falta lo que es el desarmador. Mi amiga Clarice tiene a todo el... Uy, 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 uy. No, quítate, 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 Teresa. Quítate, quítate, quítate. Ahí está. Mi amiga Clarice ya lleva ahí a todo el enjambre detrás de ella. Mientras yo trato de hacer el mapa, la verdad es que esta dificultad está muy, pero muy difícil. Vean ya, ahora sí ya lo vamos a lograr. Ya lo vamos a lograr después de todo lo que hemos pasado, pelusos. Ya era justo y necesario. Listo, ahí está. El desarmador, ya está todo. Ahí vienen todos detrás de mí. Creo que ya le dieron su turno a mi amiga Clarice y yo ya me voy. Ahí se ven y lo logramos por fin, pelusos. Muy bien, pelusos. Oigan, pelusitos, si les ha gustado el video, ya saben, suscríbanse al canal. No dejen de seguirme en Instagram y en mis redes sociales. Tampoco dejen de seguirme en mi perfil de Roblox. Y ya saben que si les gustan esta clase de videos, solamente tienen que estar suscritos y con la campanita activada para que pueda yo estar aquí con ustedes todos los días. Pelusitos, esto es todo por ahora. Nos vemos en el próximo video. Bye, 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 bye. Bye.